El sistema digestivo es el encargado del proceso de transformar los alimentos para que las células puedan absorber los nutrientes. En este proceso las células sufren un tipo de reacciones químicas donde se produce la energía que necesita nuestro organismo para funcionar correctamente. A este proceso se le llama metabolismo. En este vídeo te voy a mostrar una terapia de reflexología podal que te va a servir para mejorar tu sistema digestivo y tu metabolismo. La primera zona estimular se encuentra en el dedo gordo del pie en la parte dorsal. Aquí se reflejan los dos maxilares, el superior junto a la uña y enseguida el inferior en la zona de la falange. Estimula con este movimiento durante un minuto. Realiza lo primero en el pie izquierdo y después en el derecho de la misma forma. Básicamente los maxilares o dientes son una parte inicial del sistema digestivo. Aquí comienza el proceso al triturar los alimentos. La siguiente zona la vamos a localizar donde comienza el arco del pie, en el borde interno y por debajo del primer hueso metatarso. Aquí se refleja el estómago y vamos a estimular de esta forma usando tu dedo pulgar. Hazlo primero en el pie izquierdo y después en el derecho para respetar la circulación de la energía vital. El siguiente órgano lo vamos a localizar apenas dos dedos por debajo del punto anterior. Aquí se refleja el duodeno y para estimular usamos nuestro dedo pulgar para realizar este movimiento durante un minuto. Primero en el pie izquierdo y después en el derecho. El duodeno se localiza entre el estómago y el intestino delgado. Es aquí donde comienza la absorción de los nutrientes de los alimentos con ayuda de la bilis proveniente de la vesícula. La siguiente zona la vamos a encontrar un dedo por encima del punto anterior, básicamente entre las zonas del estómago y el duodeno. El páncreas es el órgano encargado de producir enzimas que descomponen químicamente las proteínas y grasas que serán absorbidas por el intestino delgado, aparte de regular los niveles de azúcar en la sangre. Usa nuevamente tu dedo pulgar para estimular de esta forma durante un minuto, primero en el izquierdo y luego en el derecho. La segunda zona la vamos a encontrar un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar. La segunda zona la vamos a encontrar un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar. La segunda zona la vamos a encontrar un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar. La segunda zona la vamos a encontrar un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar. La segunda zona la vamos a encontrar un dedo pulgar para estimular un dedo pulgar y luego en el izquierdo. Esto es para respetar el movimiento natural de los intestinos. Haz este movimiento con tu dedo pulgar durante un minuto en cada pie En el centro del talón sobre la línea media del pie se localiza la zona donde se refleja el apéndice Este órgano únicamente se encuentra reflejado en el pie derecho Y vamos a estimularlo con el dedo pulgar de esta forma durante un minuto Gracias por ver el video Para el siguiente órgano que es el colon o intestino grueso vamos a comenzar nuevamente en el pie derecho Es una L que comienza en la zona del apéndice y sube hasta la mitad del arco del pie Repite el movimiento durante un minuto solo en el pie derecho Ahora en el pie izquierdo vamos a realizar el mismo movimiento pero invertido desde el arco hacia el centro del talón Si te fijas bien estamos siguiendo la forma del colon Primero el ascendente y parte del transverso en el pie derecho y después transverso y descendente en el pie izquierdo Hazlo también durante un minuto Ahora vamos al pie izquierdo Justo donde terminamos el colo descendente Comienza la zona donde se refleja el recto Realiza este pequeño movimiento hacia el borde interno durante un minuto Solamente en el pie izquierdo Comienza la zona donde se refleja el recto Finalmente vamos a estimular la zona en la que se refleja el ano Se localiza justo al final del punto anterior Para estimular utiliza tu dedo pulgar de esta forma durante un minuto únicamente en el pie izquierdo Esta terapia será de gran ayuda para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo Pero también nos va a ayudar con algunos problemas como las malas digestiones La gastritis, la acidez, el estreñimiento, gases, inflamación, colitis, úlceras y dolores abdominales Aquí terminamos la terapia Espero que sea de gran ayuda para ti Recuerda beber mucha agua después de la terapia Puedes realizar esta terapia hasta 3 veces por semana Así que practica los movimientos para dominar la técnica Comparte este video, dale like si crees que fue útil Y déjame tus comentarios para poder saludarte y saber cómo te ha ido con esta terapia Gracias por llegar hasta el final Te espero en el próximo video Yo soy Carla y como siempre te recuerdo Porque mereces consentirte y ser feliz Toma tu spa